Muchas veces pasa eso. Y Portugal a España. Justo. Bueno, el belga se lo ha dado el combate al italiano, pero bueno, así lo vio él. Y siempre llama la atención cómo es posible que en tres asaltos, dos jueces, le den los tres asaltos al francés y en la cartulina de otro juez, ahí va, salga ganador al italiano. Dos a uno. Es algo que no se puede explicar. Yo lo veo muchas veces sin sentido, pero bueno. Bueno, pues vamos ya con la primera de las semifinales en 64 kilos. Aquí tenemos en ambas semifinales a un representante español. En este caso en la esquina roja estamos viendo a Johan Orozco. Que como decimos vuelve a ser, por lo menos en el próximo torneo en los Juegos Europeos, el representante del equipo español en los 64 kilos que se va a enfrentar al representante de Bélgica, a Karim Saundji. Míjate. Aquí lleva la equipación de la selección valenciana, ¿no? Sí. Estando ahí en Valencia parece que quiere representar ahí a su comunidad. Bueno, pues todo listo y preparado. Orozco vuelve a estar en un estado de forma sublime. Vamos a disfrutar de Johan. Y vamos a ver cómo se adapta a su boxeo ante este Karim Saundji. De momento comienza ya el duelo. Estamos viendo al Pugil Belka que tiene más alcance, como vemos. Desaguardia zurda. También se pone de zurdo, como estamos viendo, Johan Orozco. Y toca muy rápido, qué bien lo ha hecho Johan. Tocando con la izquierda, terminando con la derecha. Está muy bien ahora físicamente Johan. Se le está notando mucho la diferencia. Está muy bien como el Pugil Belka intenta presionar. Con eso el golpe es en recto que intentaba bloquear. Johan Orozco que toca muy bien con esa derecha. Está buscando por la izquierda. Cuando Johan está en su mejor momento, tiene una facilidad para encontrar la distancia y lanzar los golpes. Y la defensa ahí con el contragolpeo. Es muy, muy listo. Como siempre decimos, es cuando Johan está bien. Y es un boxeador que cuando está bien luce tanto. Enseguida te das cuenta cuando no está en su mejor momento porque deja de brillar. Es un gran boxeador. Y cuando está bien es muy, muy complicado ganarle. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo le llaman la atención a uno por bajar la cabeza y al otro por meterla. Sigue este duelo los dos con esa guardia azul. La que viene estirada a la izquierda Johan Orozco para acabar conectando su mano. Aunque como vemos Sonji sigue estando ahí intentando trabajar con los golpes rectos. Johan preparando y perfilando para llegar con esa mano izquierda. Qué bien lo hace. También está trabajando muy bien con la mano adelantada. Conectando buenas manos. Está faltando sacar un poquito más a Johan. Está confiando demasiado ahí cuando se queda. Sonji como vemos. Tiene más alcance pero cuando estamos viendo cuando se quedan en esa media distancia el belga es todo voluntad. Técnicamente se le ve más hecho, más pulido a Johan Orozco que lo que tiene que entender es que está llegando bien con sus manos. Pero no puede permitir que el combate llegue al sitio donde en muchas ocasiones todo pueda depender del volumen de golpes lanzados. Lo que sí está claro es que Johan está conectando muy bien las manos que está lanzando. Está llegando muy claro también con la mano izquierda. Pero bueno Sonji ya sabemos que va a estar siempre. Y como estamos viendo el belga llevando contra las cuerdas. No aprovecha la altura que tiene el belga. Le gusta la media corta. Y es algo sorprendente. Estamos ya en los últimos compases de este primer asalto. Como estamos viendo llega en estos momentos a su fin. Y Johan hemos visto que está muy preciso con la mano izquierda. Está también muy acertado con la mano derecha. Desde un punto de vista defensivo está sensacional. A mí siempre me encanta cuando vienen los belgas. La esquina belga. Son unos boxeadores que ya son aquí muy conocidos. Nos están preguntando en todos los idiomas posibles por Gassi Javilov. Queremos decir que Gassi es el protagonista del segundo combate de las semifinales de 81 kilos. Es el combate decimoquinto. Y ahora mismo estamos por el octavo. Por lo tanto esto evidentemente vamos por 64, 69, 75 y 81. Pero bueno está todo el mundo pendiente de Javilov. Bueno está Ricardo Rodríguez, está Ricci ahí también en el chat. Está ahí atento a los combates. Está esperando a que se la dejen votando para responder. Sí, sí. Pero bueno ahí vamos ya con el segundo asalto de esta primera semifinal en la categoría de 64 kilos. Está Orozco ahora quedándose con el centro del ring. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Porque ha sido fuerte el cabezazo. Sí. No sé por qué Johan se intenta quedar con el centro del ring. Y lo que estamos viendo es que el belga cuando se lanza es que se tira hacia adelante. Sí. Por lo tanto como hemos visto le gusta lanzar muchos golpes. Lo estamos diciendo. Es un pugil que cuando se ve en distancia que suele ocurrir casi siempre porque tiene mucha envergadura. Te acaba llevando su terreno en un combate de constantes golpes lanzados. Y vamos a ver porque evidentemente Johan ya nos lo ha mostrado en el primer asalto. Está en un buen momento de forma. Está muy rápido y preciso con sus manos. Llega bien sobre la guardia. Llega bien y conecta al pugil belga. Pero tiene que saber enfriar el combate y no convertirlo en una feria de intercambio de golpes. Sí, está entrenando en los juegos del belga. Aún así las manos más claras las está metiendo Johan. Pero pudiendo hacer el boxeo que tiene él. Está ahí quedando con él. Bueno, pues vamos a ver. Algunos también nos preguntan por el chat que si hay algún español más. Bastantes, ¿no? Vamos a estar viendo españoles a partir de ahora en todas las categorías. En 91, en más de 91, en 81, en 75, en 69, ¿no? Pero bueno, que después de este duero viene otro. La otra semifinal también tiene un protagonista español en estos 64 kilos. De momento ya estamos viendo cómo sigue Karim Sonji haciendo el boxeo que le gusta, que es convertir esto en una guerra. Qué bien llega a las manos por parte de Johan Orozco, que cuando saca a la izquierda tiene un peligro tremendo. Porque ya estamos viendo dónde recoge la derecha el pugil belga. Fíjense cuando lo hace a la derecha, la recoge abajo. Eso es una invitación para que llegue a la izquierda de Johan Orozco. Pero también está haciendo que el belga, que esto sea un combate de mucho delgaste porque están en esa distancia, lanzando constantemente. Pero observen simplemente dónde recoge la mano derecha, la mano adelantada el pugil zurdo belga. Lo que está haciendo son invitaciones para que le pueda llegar la mano izquierda de Johan. Pero qué pesado es el belga. Sí, sí, es otro tractor, madre mía. Johan tiene que dosificarse bien porque este tío es un... Fíjate que con un poco de distancia, si es que fíjate dónde recoge las manos, si es que va a llegar todas las izquierdas de Johan. Sí, todas las que está lanzando al estantero. Porque la recoge abajo, si va con la mano abajo el pugil belga, en una actitud casi suicida, fíjense cuando lanza la mano derecha, pues es que la recoge a la altura de la cinturilla. Se tiene que dar cuenta Johan, cada vez que está sacando la mano de atrás, está llegando. Bueno, ahí se quejan, de un golpe bajo me parece. Vamos a ir también a cara de Johan un poco. Sí, parece ser que le ha dado un cabezazo o algo. Sí, y termina en estos momentos el segundo asalto de un duelo que, insistimos, tiene muchísima voluntad. Este pugil belga, Karim Songyi. Sí, pero le estamos viendo, sobre todo cuando se lanza sus ataques, donde recoge las manos, a un boxeador como Johan, Johan tiene que aprovecharlo. Yo creo que él lo sabe, a lo mejor él lo está viendo muy fácil, está viendo que llegan sus manos, y sin darse cuenta está cayendo o aceptando un juego que no es el que le interesa. Porque ese juego de esa media distancia con un boxeador, pesado, lanzando golpes constantemente, no termina de venirle bien. No, porque Johan es muchísimo más boxeador que él, tiene muchísima más técnica, y cada vez que, lo que te dice Gonzalo, cada vez que está lanzando la mano de atrás, Johan le está llegando, pues está yendo con las manos abajo. Y ahí es donde se tiene que dar cuenta Johan. Bueno, pues vamos a ver, todo listo y preparado para que pueda arrancar el tercer y último asalto. Vamos a ver, Johan Orozco buscando su pase a la final en esta categoría de los 64 kilos. En este duelo contra el belga, Karim Sonji. Estamos viendo, están los dos en el plano de poder llegar y conectarse con los golpes rectos. Johan intentando entrar, pero es que enseguida, aunque lo vea muy claro, aunque sepa que supone que no va a llegar, hay una cosa que está clara y es que Sonji enseguida lo que va a hacer es poner en marcha el ventilador, ponerse a lanzar golpes de todas las trayectorias posibles. A lo mejor ahí es donde está la dificultad en intentar igualar un poquito la intensidad o poder sobrevivir ante un boxeador a quien le gusta soltar tantas manos. A lo mejor Johan debería detener y buscar un poquito más la movilidad y está volviendo que cuando queda perfilado pues siempre tiene camino y espacio para poder llegar con esa mano izquierda. Está entrando en el juego del belga cuando no debe entrar. Las manos, claro, están siendo de Johan, pero se le está complicando un poco el combate cuando no debería. Es la sensación que tenemos. Están preguntando por el próximo combate. Será la segunda semifinal en 64 kilos que enfrentará al español Adrián Tiankreuz contra el ecuatoriano Miguel Ferrín. Vamos a ver cómo cierran el duelo tanto Orozco como ose un G. Es que sale por el momento ese combate aquí trabado. Sí, sí, está siendo un combate... Uf, qué mano. Es que pueden entrar todas. Si es que te van a entrar todas. Si es que fíjate dónde lleva la mano derecha. Si es que te van a entrar todas. Tercera, la cuarta, la quinta vuelve a llegar y va a hacer la cuenta de protección. No, se queja del codo. Dice que el golpe ha sido un codazo. Pues vamos a ver. Johan debería estar más tranquilo. Es que hemos visto hoy en esas secciones cuatro izquierdas consecutivas de Johan Orozco. Sí, y cuando Johan está a la distancia le están llegando todas las manos al Belga. Además estos segundos de oxígeno le vienen muy bien también a Sonji. Hombre, tampoco él pedía que le diesen un codazo, ¿no? para coger oxígeno. No, pero tampoco se va a quejar. No, no. Creo yo. Justo ha sido el momento en el que más fatigado aparecía Karim Sonji. Johan también le está viniendo bien. Está viniendo un poquito de aire. Sí. Vamos a ver. Porque ahí van a continuar las secciones. Vamos a ver cómo se van en el duelo. Le están llegando todas las manos de atrás. La morragia nasal se vuelve a reproducir. Y vuelve. Si es que todas las izquierdas te van a entrar, Johan. Te van a entrar todas. Está lanzando todas. Y a veces es que la morragia nasal queda más. Es bastante grande. Vamos a ver porque en esta ocasión tampoco queda mucho para que termine el duelo. Saltará muy poquito ya. Sí, le van a dejar continuar a la alberga. Vamos a ver cómo cierran el duelo. Tanto Johan Orozco como Sonji en ese intercambio. Otra. Que acepta a los dos. Pero si es que llegan muchas manos de Orozco como estamos viendo. Vamos a ver. Porque de un momento a otro. Otra vez la morragia nasal se lo van a acabar parando. No sé si es que luego limpian la zona. Y lo dejará seguir. Si ya se lo han parado tres veces ya podrían parárselo. Vamos a ver porque el Pujilberga se enfada. Quiere continuar. El médico y el árbitro tratando de entenderse algún en su idioma. Y va a continuar. Bueno, vamos a ver cuánto dura antes de que lo paren. ¿Será que el combate está próximo a su finalización? Porque como estamos viendo, Sonji, el boxeo tal y como le gusta y como le interpreta. Intercambio en cualquier parte del cuadrilátero. Últimos compases del duelo. Ahí está Johan Orozco tratando de igualar en intensidad. Ahí se resbaló. Aunque lo celebra Sonji como si lo hubiese tirado o algo. Termina el combate. Y bueno, enseguida vamos a ver la puntuación de los jueces. Yo creo que Johan Orozco ha hecho lo suficiente para llegar a la final. Sí, por mi parte también. Todas las manos claras han sido de Johan. Así que vamos a ver. Por aquí te animas, Gonzalo. Roberto Martínez. Sí. Ya es una coña. Ya todo el mundo animando. El fin de semana que me espera también. Pero bueno, vamos a ver la decisión de los jueces con respecto al combate que hemos podido presenciar. Vamos a ver si Johan garantiza su pase a la final. Vamos a escuchar la decisión de los jueces. Desde luego el belga, como estamos viendo, se siente vencedor. Esquina roja, victoria para Johan Orozco. Decisión dividida. Vamos a ver cómo ha sido la decisión de los jueces. Vamos a ver, 4-1 a favor de Orozco. El belga, la ganadora del belga. Vamos a ver.